¡Wow! ¡Vámonos! ¡Burbuquita, burbuquita, burbuquita! ¡Ahora reció! Vamos a esperar un poquitín, chicuelos. Miren, miren, tengo un baile. Miren este baile. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Vamos a esperar un momentito más. A ver. ¿Dónde, Axel? ¿Cómo andas, Axel? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Andamos prendiendo tempranito. Lunes, San Lunes. ¡San Lunes! ¿Cómo estás, Pelele, Denisse? ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Qué tal les pinta la mañana de lunes? ¡Riquísimo lunes! ¡Por fin es lunes! Siempre digo que por fin es viernes, pero esta vez ¡Por fin es lunes! ¡Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, chicos! En un momento vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a darle, vamos a darle tiempo para que arranque esto. Ahorita empezamos. ¡Ahí viene, Burbujita! ¡Ahorita vienen, ahorita viene! ¡Ahorita viene, chicos! Pero cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están, hermosos? Acá en Colombia es festivo, entonces no tuve clase ni nada. ¡Ándale! ¡Qué padre! Es lo más, lo más padre cuando te toca un festivo. ¿A poco o no? Te desvelas, haces lo que quieres. ¡Eso! ¡Gracias por tu leicaso, Pelele! ¡Ahorita viene, Burbujita! ¡Ahorita viene! Es que acabamos de prender. Le digo, mija, voy a prender el stream. Este, si la dice, déjame, voy a tomar un vasito de agua y voy a comerme algo rapidito. Y dije, bueno, ahorita para que te unas en lo que prendemos, chicos. En lo que prendemos. Yo ya vine por mi chicken wing, dice Axel. Sí, ayer me dormí a las 3 a.m. viendo videos. Hoy lo nomás. Terminaste con el directo y te fuiste para los videos, Pelele. ¡Excelente! Gracias por el likeazo, Axel. Déjame, voy a compartir el directín. En lo que prendemos. Ya se dieron una vuelta por mi canal del U2P. Lo digo lento para que no me vaya a pescar desprevenido. Acá el mentado Face. Sí, ya se dieron una vuelta. Excelente, excelente. ¡Qué padre! ¡Mira! Esto va para ustedes, chicos. ¡Mua! Un besito. Un besito para ustedes, chicos. Espero que les haya gustado el besito. Eso, yo ya me suscribí a... Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias, Pelele. ¡Ándale, Axel! Excelente, muchas gracias. A ver. Vamos a compartir el directo, dijo mi camaradita. A ver. A ver, transmitiendo en vivo. A ver. Lo voy a compartir. En un grupillo. Déjenme comparto rápidamente, chicos. Ahí voy a salir que yo mismo me estoy compartiendo el directo. A ver. Ahí está uno. Ahí está otro. Nada más tres veces porque luego me van a tomar como spam. No te escuchaste, Burbujita. No te escuchas. ¡Ya volví! Hola, Burbujita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Excelente, Burbujita. ¿Cómo amaneciste el día de hoy, mija? Pues amanecí bien doboroso. ¿Bien doboroso? Ha de traer mucha la cañita, mija. De repente, ¿no? ¿Estás lista para aventarnos unas partidoras bonardas? Sí. Excelente. Pero, ¿puedo cambiarle a dúo, no? ¿A dúo? Perdón, es que estábamos en arena, chicos. A ver, vamos a aventarnos un dúo para que vaya calentando esto, chicos. Sí. Y esta... Los que se quieran unir, pásenlos tú a ir. Te mandan saludos, Burbujita. Que buenos días, te dice aquí en el chat. Ok. Buenos días. Esta mañana voy a usar otra skin. ¿A cuál usaré? Tengo a Demi. Adi, ¿no le pusiste dúo? Ah, ¿no le puse dúo, mija? A ver. No. Ay. Eso, Mauricio. Buenos días. ¿Cómo está el mao? ¿Cómo andas, mijo? Otra vez. Eh, ¿no quiere cambiar? ¿No quiere cambiar a dúo o qué? Dúo. Ahí está. Ahí está el dúo. Es decir que... Voy, 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 voy. Es que quiero cambiar de skin. ¿Cuál skin me pongo? Tengo a la... ¿Cómo se llama? Megumi. A ver. Se llama Megumi como la de Food Wars. Como la... ¿Se han visto ese ánimo que se llama de Soma Yokihira? Megumi, ok. Tenemos a Megumi. Ya nos pusimos a Lince, una de las variantes. Anoche. A la vaquera. A Rox. ¿A quién más? Estas son puros... OGs. Estas, ¿verdad? ¿Dónde OG? Esta es la Zaha. No había usado esta cuenta desde hace mucho. A ver. ¿Qué más tenemos? A la Jules. Excelente, mago. Andamos con todo. Andamos con todo. Bien, bien rico el lunes. Ya desayunaron, chicos. ¿Qué han comido? ¿Comieron tamalitos? ¿O qué comieron? ¿Qué se echaron el día de hoy? A ver. Esta es la chica de rosa. La conejita. Esta trae mucho frío. Pero esta es apenas como para noviembre, ¿no? Para así de noviembre, diciembre. Lo que más me encanta de esta skin son sus botas. Mira nada más. Qué hermosas botas. Están hinchadas. ¿Sí? Están rechonchetas. Esta es apenas para diciembre porque me da calor. Nada más de verla me da calor. Un taco de barbacoa. ¿Cómo que un taco de barbacoa, mago? A ver, cuéntanos. ¿Cómo un taquito? ¿Nomás uno o qué? Tenemos a... Este hombre se parece al de Stranger Things, ¿no? Me voy a poner a Demi. Vámonos a Duo, Burbujita. Ah, otra vez arena. Está buggeando el Fortnite. Nice. Chicken win. Chicken win. Dice Pelele. Ah, gracias por la compartida. Ah, no, no, no. No me compartí solo. Ah, el Pelele. Pelele, Dennis. Gracias por la compartida, Pelele. Muchas gracias a todos, chicos. Excelente, excelente. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahí se ve bonito, se ve bonito. Voy a poner... Esta. Esta. ¿Cuál es? Esa skin es TryHard, nojita, eh? ¿A poco? Sí, esa skin es TryHard. Muchas gracias a todos por las compartidas, chicos, eh. Y por el apoyo que nos están dando aquí. Y gracias por el like. Y por los likes. Gracias, Burbujita. Excelente. Si quieren, nos pueden seguir también en la plataforma, no. Y ahí creo que se va a hacer una vueltecita. Sí. Vamos a calentar las manos. Calentando, 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 calentando. Hay que estirar las manos, burbujita. Así es, mi hija. Wow. Mi hija de siete añitos, por ahí, este, subió un videíto. Es un clip cortito de cómo uno de los... De esos días que andaba editando en una sala de edición. Este... Ahí por si quieren verlo. Ahí se muestran sus manitas y el tecladito. Y cómo le mueve el mouse. Y así, delicadamente. Teclea las teclas. Y se ve ahí cómo mueve la edición de las construcciones. Por ahí están en YouTube. Y también lo tenemos en Facebook. Editando a 60 de ping es correcto. Pero en realidad, me dijo Burbujita, no da this. Yo estaba editando como a 70, 68, algo así. Pero yo creo que normalmente siempre andamos en 60. Y yo así le puse el título, pero... Mira, por ejemplo, ahorita andamos... A ver, ahorita a ver cuánto se sube. Andamos en 45. Bueno, dice 45, pero no es cierto. Salta, ok, ok. Mambo. Déjame le quito... Las sonidas visuales para el audio. Ahí está. Ahí está. Ahí está el audio 3D. Bravo, Burbujita. ¿Dónde caemos, Burbujita? Caemos a la meda frijita. ¿A la meda frijita de la torre? ¿Dónde? Vámonos. ¿Qué crees que haya dos? ¿Crees que vaya a haber dos cofres o solamente una gorroquita? Uno Un cofre, sí, di No, dos Tiene que haber dos Ahí va alguien volando para allá Ah, no, pero no va para la torre ¿Entonces se viene gente? Sí, yo ya saqué el volador También ¿Ustedo? Dicen que sí vieron tu video, burbujita Gracias por ver el video de la sala de edición Excelente Déjame un cofresito Ven, te voy a dar dos porque te la vas y te te abro de una vez Ah, mira, tu favorito Tu favorito Vámonos Vámonos Pero viene alguien volando Hay que ir por él Hay que perseguirlo Sí Vamos a perseguirlo Lo voy a perseguir Subajo Aquí está, aquí está ¿Dónde? Acá abajo, acá abajo Mata uno Mata a esos Excelente, burbujita Excelente Bien, bien, bien No traigo, no traigo Estropetita Yo sí Ven Mata, mata, mata Ya se va a morir Ya se iba a morir Se quedan 30 de vida Bien Muy bien, burbujita Excelente ¿Se me metieron todos? Sí, yo sé, mami, yo sé Ahí es mi escudito Para que cuando me revivas Me lo des Y la escopeta táctica No, no me pongo el escudito ¿Te voy a irte arriba o mejor? No Sí Y dame el escudote grande A ver, me voy a poner este Porque lo demás no me gusta Y me dejan las escopetitas Ok, ok Y ahorita te llevo esta otra No me va a llegar gente aquí Mira Ahí no la construyes Mira Yo te digo cuando pases de caminar Todavía no Todavía no No, todavía no Ahí 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 Perfecto Así Luego esto 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 es tuyo Y qué más Esto Algo de madrita Mientras voy a seguir agarrando material aquí Lo bueno que lo dejaste bien maderito Que nada más le dio un malacito Ok, ok ¿Escuditos? Sí Ay Oye, la planeé Mira Eh, no, no quiere agarrar Ok, a ver Mira Te activa como que lo quiero tirar No lo quiero tirar Ok, a ver A ver What? Ahí está Como que hubo un bug Ah A veces así se me pone el bugo a mí Si Si ¿Y se van por parásito? Por poquita No lo quiero tirar Ah Ok No lo quiero Ok No lo quiero Ok, aquí Vengan a mí Vengan a mí Por asentos Alguien Dice Axel Ay que linda esa niña Dice tierna Muchas gracias por los comentarios chicos Oye me dedicas un chiqui Dice Axel Cardona Y Diego González amigo no me dejas comentar Que hago ya comento Ya te dejo Diego Ya te dejo Mira alguien volando Alguien volando Uy casi me mata Bien Monta una escopeta Una escopeta gris ¿Es que te doy parásito? No está bien Ahí te dejo el botiquín afuera Aquí tengo Tengo uno Hola Diego González ¿Cómo estás? Bienvenido Ahí está ya Se dejaron caer todos los comentarios Diego Un saludo Donde quiera que se encuentre ¿Qué onda? ¿Ya desayunaste o no? ¿Ya desayunamos rosa? A ver me llevo el rayo Me llevo el localizador burbujita El rayo El rayo Bueno voy a entrar Hacer como quiera para allá A ver si hay alguien por allá Y otro por allá Ahí está Así lo dejo Deja restarlo porque de repente No vaya a querer alguien revivir a otra persona Y ya le pongo las cosas medio difíciles Este rayo me encanta porque atraviesa paredes de vez en cuando ¿No? Supuestamente le iban a quitar el efecto ese Porque le iban a nerfear Porque era injusto Pero Vamos a ver Si todavía andamos con ese efecto ¿Qué rollo? ¿Si puedo jugar con ustedes? Claro que sí Mauricio Bienvenido seas Estás invitado Hoy y siempre Hoy y siempre chicos Mira Un escudón ¿Dónde? Jugamos Claro que sí Diego Pase Pásate el ID Nada más Recuerdenme sus ID chicos Los que ya me lo enviaron Porque la verdad Soy malo para la memoria Pero rápidamente Si ya los agregué Aquí rápidamente los invito Platiquemos Claro que sí Diego ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Ahí va el rayo Porque la granada Como que no me gusta mucho Mira Un cofre Necesito una Escopeta táctica Pero verde No me gusta la gris ¿Quieres una? Si hay una ¿Qué hago? Ah mira Esa está buena Gracias Y este le voy a Voy a comprar un Diz azul ¿Quieres un tiz azul? Ya tengo ¿Ya tienes uno? Voy a ando agarrando Puro 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 metal De construcción Baja Dice Gracias Lola Por tu Likeazo Bienvenida Lola ¿Cómo estás? Dice amigos ¿Os suenan? ¿Os suenan? Ahora sí Soy el El arechío 69 A ver Vamos a agregar Una vez A nuestro amigo Diego González Ah no Mauricio Mauricio Vamos a Agregarlo Prácticamente Aquí lo invitamos Ah No aparece No aparece Pues me falta El soy A ver Vamos a ponerle Porque El Sensei Soy Top El Ahí está No, no sale No sale No sale Ni Jaresío No Dice No Me gustó Tu directo Gracias Diego Gracias por tus Buenos comentarios Chicos A todos ustedes Que se les agradece Bastante Que les esté gustando El contenido Ay Se me está atrapando Se me está atrapando ¿Este no vas a querer De este brujita? Ah no Dice Mauricio Que no Zoom Zoom Jaresío 69 A ver Vamos a poner Un bailecito No hace no Me banea Me banea El face Jaresío Y sin espacio Ahora si apareciste Mi rey Ahí está Mau Vámonos De volada De volada Se hizo la machaca ¿Qué es? ¿Tienes anillos? ¿Adee? ¿Mande? Sí ¿Tienes anillos? Dame, dame, dame Gente ¿Vamos? Vamos Go No 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 Ah Go Ah Uh No Me voy a escutar aquí. Nadie. No me dejes solita. No me dejes solita. No me dejes solita. Por favor. Ahí voy voy voy. No me dejes una promesa. No me dejes aquí. No. Hasta aquí pon un piso. Hasta aquí pon un piso. Ah, está viva, está viva. Sí, está viva. Además que se vino todo y dije que raro porque no están muertos. Aquí estamos bien. No. Estamos muertos. 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 Me voy a alargar, me largo, me largo. Muertos. Muertos. No me dejan, no me dejan, no me dejan. Me voy a tener que ir, mi hija. Pero ahí no te puedes ir. Ahí voy. Ahí voy. Un batiquín. Ahí abajo. Ah, pero... Cúrate. No. Espérate, espérate. Sí, la cocina, sí, la cocina. Baila, baila, baila. No. Uy, ay, osito. Eso fue épico. Eso fue épico. Eso fue para un clip de TikTok. No es mentira. Uy, pensé que me iba a morir. Sí. Sí. Lo bueno que la intentamos hasta el último instante, chicos. Uy. Ahora debí de irme en pantano. Sí, déjame, voy a ir. Pantano. Por el lago. Por el lago. Por el río, por el río. Sí, perdón. Sí, perdón. No, salte, salte. ¿Sí viste? ¿Sí vieron? Sí, 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 sí. Voy por acá. Voy a rodear. Es que si iba por aquel lado me iban a matar. A ver. Y aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí vieron, sí vieron, chicos, sí vieron. Uy, osito. Ya se va, ya se va, ya se va. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Sí. No. Perdón, perdón. Es que, mira. Te muriste. Dame, dame, dame. Eso, eso, eso. Ven, 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 ven. Rápido. Cómeme. Eso. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Para hacer ese truquillo tuve que pegarle en el cuerpo al pollo. A la gallina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay nada. Mira, me pide escudos. Y llévate el hallo por el... ¿Susin? Ok, venga, venga, me voy yo Así, así, así ¿Me puedo revivir todavía, brujita? Sí Ah, pero me puedes revivir si tienes ¿Botequín? No, no tengo botequín, pero te voy a revivir No importa que me cueste la vida, chicos Me quita de dos en dos, sí, lago, sí, lago Ok, me quede treinta, con eso lo hago para revivirte Corres inmediatamente y te voy a dar la escopeta, el rifle ¡Ay! ¡No! ¡Me soltaste! No, yo no le solté, se soltó solo Ya le voy a mover ¡Ya no me muevas a nada! Aquí te dejé todo Y te voy a meter los escuitos, pero no te pures aquí No Aquí te dejé los escuitos ¿Ah, qué? No, yo no la voy a hacer, no la voy a hacer Pero voy a tratar de arrimarme para allá Yo tampoco No, ya morimos todos ¡No, sí, 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 sí ¿Me rimo? No, no, no Aquí hay un androide y me llevas cargando si quieres Un parásito, agárrate, un parásito Te va a comer, te va a comer Ok, gracias No, no lo voy a hacer Pero tú corre Tú corre Corre por tus vidas Uy, ya nos quitaba de cinco en cinco Vamos al lobby, vamos a invitar a nuestros amigos Sí, sí Ay, Diosito Ay, Diosito santo Mauricio Ah, sí, es cierto, Mauricio Nada más que Aquel día no le di a aceptar Sí, es cierto, es cierto Vamos a invitar al grupo Al Mauricio Y... Diego, ¿no estás conectado? Sí, a ver, Diego Mejor te mando por Messenger A ver, déjame, voy a checar el Messenger Aquí está, aquí está Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, Diego Ya te estoy contestando Es que estaba con el directo Y el celular lo tengo acá a un ladito A ver, como que no llegan los mensajes Vamos a esperar un minutito A nuestro amigo Diego A ver si se conecta No le llegan los mensajes Buena la partida, burbujita Sí No tenía otra oportunidad de revivirte más que esa Mejor no hubieras corrido ¿No? Pensamos que sí le íbamos a hacer Pero estuvo muy difícil, cracks Sí Bueno, en lo que se conecta Diego, vamos en un trío Sí A ver, creo que tengo otro bailecito En el lugar del de adiós Voy a poner A ver, ¿cuál es este? A ver, ¿qué otro? ¿qué otro? ¿Qué otro baile tenemos? Ese que tiene calor Ponemos ese para cuando matemos a alguien Así es Deja, voy por un vasito de agua Porque se me secó la boca de tanta Tanta adrenalina ¿Dónde quieres caer, burbujita? ¿Dónde caemos? Aquí Tampocan Uy, qué bien Hoy no andamos comiendo papitas Hoy andamos comiendo chocolate Un ratito Mmm ¡Mmm! 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 Mmm Ya me mentí a ver si llego primero con ustedes. ¿Qué rollo? ¿Dónde, Mau? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ahorita andamos en la faceta desconocida para ti. ¿Ya ves estado en la noche con nosotros? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Nos estabas viendo en la nochecita, verdad? ¿Hace notito? Sí. No estaba viendo. Oye, ¿y el frijolazo estará dormido o qué? Sí, lo hice el mío de intentar de, güey. ¿Ya? Me enseñé y me enseñé en la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí viene alguien? ¿Aquí viene alguien? Eh. ¿Aquí va a quedar alguien? Te voy a picar. Yo acá, yo con ustedes. ¿Aquí están? ¿Aquí están alguien abajo? ¿Aquí está abajo de sí? ¿Muerto? Bien. Sí, también traía escopeta. ¿Me pasan una? No tengo yo. Sí, ten, ten, ten. Aquí te doy una. Ay, ya. Ten, ten, brujita. No. Ay, ya. Muerto. Excelente, excelente, emo. Déjate, déjate. Te voy. Tengo pescado, brujita. Tengo pescado. Eh, llévatelo tú. Ok. Chichile. Maté a uno ahí. Maté a uno. Muerto. Excelente, brujita. Excelente. Uy. Se cayó, se cayó. Acá está otro arriba. Oh, no, güey. Uh. Se queda. Se va a jodir. Vamos a coger la venganza de nuestro amigo. Ah, ataca rápido. Hijo de su. Nos cayeron todos de trancazo. Sí, yo me quedé sin más. Yo también, no traía materiales. Bueno, la próxima hay que ir a lootear poquito material. Unos, unos estaban con francotirador. Ya sé, ¿eh? A mí me tiran por la espalda. Amigo, con la vaca. Ya cuando volteé y estaba ahí enfrente de mí. Hijo de su. A ver, voy a ponerme... Esta. O nos podemos poner a la anime. Esa, esta, o la otra. Están con madre. ¿Este? Esta. ¿Con capucha o sin capucha? Una vacita con madre. Ahí se mira bonito. Mira si me trae, Zidane. Lo bueno que... Hoy fue trabajar. Mañana sí voy a ir. También sí voy a hacer nada. Sí. Ahí tenía 4200, 4100 puntos, ¿no? Alá. Y no, casi no juego. Yo apenas he empezado a jugar. Ah, ¿sí? Me lo explico. Sí. Tengo 2.000 y algo apenas. Está bien, está bien. ¿Otra vez? ¿Con el mismo? Sí, la remancha, la remancha. Vámonos. Vámonos. Ok, Karen, ¿no está tu montaña? ¿En cuál? En esta. Pues sí, está bien. Te voy a dar todo para abajo. Ok. Ok. Todo para abajo, todo para abajo y... A la montaña. Tú y una gallina. Viene, gente, viene, gente. Vamos a poner el escudote. Uy, ¿ya tienes escopeta, burbujita? Sí. Ah, no, una morada. Tengo dos botiquines por si alguien quiere. ¿Qué nos tiraron? ¿Nos tiraron? ¿Nos localizaron? No. ¿Qué? Cuidado. ¿Aguese tú? Sí, acá está la gente acá. Ah, ok. Vamos. Tengo una granadona, ¿sí? ¿Hay gente, gente? Vamos. Vamos. Vete, 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 vete. Mata uno, muerta uno. Mata uno. Vamos, 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 vamos. Mata uno. También. De lejos. Ahí está. Y me quedé sin barras de elipse. Tiene, quítate. Tiene, quítate. Tiene, tengo ya. Ok. No, ahí se me da un poquito de elipse. Yo tengo balas. Uy. Ahí está. Mata uno, con el localizador. Aquí. A mí está enfrente. Aquí está enfrente. Aquí fue un mortal en el localizador. Va uno. ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Aquí, aquí está, vamos. Mata. Escopeta, ahora. Viene, viene. ¿Ya tienes escudo? Au. No, no tengo. Nomás tengo un bot. Yo te doy uno. Yo te doy uno. Gracias. Ven. Mejor tomate un dos. Ok. Me tomo uno y ya te lo otro si quieres. Ok, ok. No, aquí te doy uno. Perdón, no me tomo. Te doy uno. Te doy uno. Como que había alguien más, ¿no? Ahí hay balas. Ah, perdón. Ven, aquí hay balas. ¿A poco ya matamos a todos? ¿Qué? Por favor, quita ir, aquí hay escudotes. No te he visto la sangre. Mira, aquí hay otro. Ya voy. Son dos, son dos. Ya voy, ya voy. ¿Los llevo, te lo digo? Sí. Ahí tres, sí. No construyen. No construyen aquí, no. Ok, ok, ok. Ah, porque se rompe, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí más, aquí más. Ay, me vi po. Salud. A ver, aquí siempre hay chica. Ay, aquí ya lo quedo bien. ¿Vamos al diamante? Oye, ya se va a acabar la temporada, ¿no? El 12. Creo que andaba haciendo la raza. Qué idea. Tira, explote, burbujita. Ahí se los a meten como quieran, por si lo quieren. Ahí acaban de revivir a alguien. Ah, no. Algo alumbraba, ¿de qué me doy? Corpecito. Otro. Otro. Vamos, se quiebra, se quiebra, se quiebra. Mira. Ya tengo, ya tengo el presente de todo. ¿Dónde? 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 Ven, 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 ven. Ven. Es una urgencia. A ver, a ver, a ver. Ven, ven. 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 Vamos por seguir. Tienes que decirle a Mau que ahí hay un pájaro, mira un elefante. ¿Tienes tornillos, Mau o burbujita? ¿Eh? ¿Tornillos? ¿No tienen tornillos? No, no tengo. ¿Tiene mucha fibra? ¿Dónde, jueguito? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo amaneciste, mi rey? ¿Cómo amaneciste, mi rey? ¿Cómo amaneciste, mi rey? ¿Cómo amaneciste, mi rey? Oye, despertando a la gente, ¿no? Ahorita de la mañana. Y nosotros vamos. No sé, pero yo tengo, yo tengo varios juegos. Tengo el de, el de Resident Evil 2. El 3. El 7, no, ya no lo tengo porque se lo estaba jugando con el Game Pass de Xbox. Este, por 10 pesitos. Tres meses me dieron y ahí jugué ese. Lo terminé como dos veces. Y tengo el de Devil May Cry ese. El 5. Tengo el de GTA V también. El de Apex Legends. Hay uno que descargué, que me dieron, nos dieron a todos en Epic, que se llama Control. Hitman y otros, otros juegos que tengo por ahí. El de, el de la plaga, de las ratas, ¿no los he visto? ¿Mau? ¡Ay, man! ¡Vamos aquí! Dijan que hay gente ahí. Me quedé bien atrasado. Pero yo creo que de todos los juegos, mi favorito es este. No sé qué opinan ahí en el chat. ¿Cuál es su juego favorito? De todos. ¿Vas incluido, Mau, en la preguntita esa, güey? Aquí, aquí ando, ¿no? ¿Así? ¡Ese es el que necesitaba! ¡Ahí voy! Ando bien lejos, ando bien lejos. ¡Uy! ¿Es el trío, no? ¿Es el trío? ¡Está crackerísimo! ¡Te lo juro! ¡17! ¡Mata! ¿Te mataste? ¡Sí! ¿Lo construyó? ¡Mata! ¿Me la mataste, brujita? ¡Ahí me abrió un poquito de vida! No te preocupes, ahí está ahí, ahí está ahí. ¿Aquí hay 10 botiquín? Aquí hay, aquí hay, este, repollos. Son 9 repollos. Ya tengo el botiquín. ¡Dame una! Sí, tengo otra botiquín, está el botiquín. Ven. Tengo minis también acá abajo. ¡Excelente, excelente! ¡Ay, mis minis! ¡Mis minis! Aquí están. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Te agarraste a los escudos? ¡Excelente! ¡Sí! Los repollitos como que no. ¿Ese hubo, qué pasó? ¡Uy! ¡Ah! ¡Me vieron! ¡Me voy a escudar! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡Se me puso! ¿Quieres mirar el basito? No, no, no quiero ver Ah, ah, ya recuerdo que aquí arriba habían otros ¡No! ¡Basito! ¡No! ¿Están mal en el barato? ¿Están mal en el barato? ¡No! ¡Uy! Jeje No, no! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Uno, no? ¿Dousalto o no? ¿Estás hecho el ID? ¿El AR es el Sk. o qué? Ah ¿El AR es el Sk. o qué? ¿cen ella? Ay, casa, gracias ¡Ah! ¡Me la ganaste! Ven, ven, ven Mira Gente Gente, gente, gente Se vio como un carro Allá va Alguien quiere ir Vamos, vamos Vamos Las ataderas, pusiste las ataderas? Si Me lo voy a subir Me lo voy a subir Me lo voy a subir Oh, me están haciendo atrás Uy, también a mi Ah No, estamos aquí Son dos No ¿Cómo andas? Ya. Yo estoy bien oculto en un Augusto wey ¿Puedes bajar el ma'u? Ah la verdad ¡Excelente! ¡Vale, vorega! ¡No, mamá, Nahim, bajó ese güey, 16! ¿Le dejaste 16? ¡Sí! ¡Excelente, excelente! Ah, sí, nos quedamos en... ¿Cuál es tu juego favorito, Mau? Chat, ¿cuál es tu juego favorito también? Mmm... ¿Cuál? Así que tú digas, el juego del momento, el que más me gusta es este. ¿Cuál te gusta? Mmm... A mí me gusta Fortnite. ¿Fortnite? Sí, mojita. ¡Excelente! Es lo único que juego... Ah, sí, a mí también. Sí, es malo, wey. Y lo mejor de otra vez que es gratis, ¿ah? Sí. Sí, sí. A ver, en la tienda de objetos... Ya la cambiaron, no lo había visto. Rubí y socorrista. Vamos a ver... El lobo. Este que... Nunca lo había visto en mi vida. Esta sí, sirena. Un poco puras skin tryhards. El vallacito de los videos de YouTube. También. Está buena esta bola, eh. Y esa es la misma, ¿no? No, no le dejo más tiempo porque luego me sale ahí que se me silenciaron ahí en el face. Este ya estaba. Esta es la misma bot, pero con cubrebocas. Para la pandemia. Ya está preparada. Y esta, ¿quién es? Goldie. Gamora. Tenemos a Gamora. ¿Qué más tenemos? A Star-Lord. Este casi nadie lo compraba. Casi no veo a nadie con este skin. No. Por hecho, casi nadie compró a Gamora ni a Star-Lord. Y los de la última risa... Está feo. Y los de la última risa... La Gamora sí está más o menos. Ajá. El frijol compró el dude. El que anda sin camisa. Ah, sí, el Free Guy. Compró el Free Guy. Está feo ese. Que listo el wey. Digo, ¿por qué lo compraste? Dice, es que está bien musculoso. Jajajaja. Chira, qué frijol. ¿Dónde qué? Bienvenidos al directo a Comandos. Buenos días. Ya desayunaste mi rey. Ahí, fíjate, echándose un vasito de leche. Con un panecito. Y viendo el directito. ¿Qué andas haciendo? Nosotros también vemos directos, eh. No creen que nada más... Ustedes también nos gusta ver directos. Dijo, digo, que se iba a unir a la partida. Pero ya no lo vi. Le desconectó. No, a ver. Deja chico el messenger. Dijo que el messenger me iba a mandar. Como que le desmayó el internet. ¿Dónde cae la burbujita? A la media afligida. Estás en el mudo burbujita. No se oye tu voz. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ajá. Viene como uno, dos, tres, uno. Veo uno. Viene uno. Uno de colores. Es Ricky. Es Ricky Sánchez. Ricky. Vamos a pecarlo. Vamos a pecarlo. Piensa que solo es... No, se bajó, se bajó. No. Está bajo. Sí. Sí, va a agarrar pistola. No te vayas por ahí. No. El Ricky agarró todo. Está aquí arriba. Ya voy. Ya voy. Esa fue la uno. Ricky, 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 Ricky. Ricky, Ricky, Ricky. Ricky, 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 Ricky. ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡Ey! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, Mau! ¿Por qué no lo agarras rápido? Estoy ririendo, estoy ririendo, Mau. ¡Uy, uy! Excelente comienzo, eh. ¿Qué onda Frank? ¿Cómo estás? Bienvenido en directo. ¿Juegas Fortnite, Frank? Por ahí también, este, se conectó Leonardo a Jesús. Además que nos pescaron bien entrados. ¡Ah! Gente, gente, burbujita. ¿Quién es? Sí, 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 sí. ¿Qué pueden con ellos? No. Te estoy curando yo también. Necesito ayuda. Falta. Uy, no se haces material. No tan... No pa' Dios. 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 No va a ventalan hombre. ah no ah no está arriba ah no arriba está arriba ah si están conmigo ahi voy 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 lo voy a quemar si quemarlo si quemarlo ahi esta voy por ahí voy por ahí ah ah lo traigo pinxeras buenas siénteselo muere yo no tengo mas no mis amiguitos muerto bien aqui habia tumbado uno y estaba escondido ah si si aqui estaba escondido y te llevo por un lado o que no yo lo mire estaba mueve y mueve como brillaba esa cosa ah si frank es mi hija es mi hija ah gracias gracias a mi juegas forma y no no frank a ver que es esto uy ah ah dejame mito este porque esta esta dura la cosa mande mande burjita alguien mato a este mira a este ah mira estaba tirado vamos a hacerle un tiktok si 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 ah 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 no aguanto no aguanto nada jajajaja uy bien travado bien travado un rifle de pulso Vamos a la otra casita. Me agarré algo de material que no traigo nada de material. Dice Frank que ahorita no estás jugando. ¿Y qué onda Frank? ¿Desde cuándo juega a Fortnite? ¿Ya tienes ratito jugando o apenas le andas tirando al Fortnite? Dice que nosotros empezamos hace... Bueno yo empecé hace como un año y cachito. Un año y medio más o menos. Pero realmente sí es... Es difícil, es difícil. Oh sí, sí. Es difícil jugar a Fortnite. Desde la primera temporada. Uy, uy, uy. ¿En qué juegas Frank? ¿En qué juegas? No, 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 no. Mira diamante, diamante chat. ¿Rubujita, Mauricio? ¿Qué? ¿Aquí hay un diamante? ¿No quieren ir por diamante? ¿Sí? ¿Aquí se los maquedren? ¿Aquí se los maquedren? ¡Saca doradas! ¡Saca doradas! ¡Saca por los dedos! ¡No, no, 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 no! ¡No me juegas! ¡No me duegas el golpe de mi! ¿Alguien me falta? No traigo escopeta, no traigo escopeta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo traigo puro subfusil. Y un triste escurito, me lo voy a aventar a los bots. Puro subfusil. Tres subfusiles azules. ¿Quién quiere o no? Y yo tengo uno. Agarro un metal de aquí. Y si yo me llevaron a jugar y me gustó y compré los pases de batalla. Excelente. ¿Así Frank? ¿Y qué onda? ¿En qué juegas, Frank? ¿En qué juegas? Me llevo estas granadas porque estas granadas... La puedo traer tanto subfusil. Ahora sí, uno, uno y ya le empiezo a variar. Estoy batallando para encontrar armas, ¿eh? No tengo escopeta. ¡Adiós, mamá! ¿Adiós, mamá? ¡Apunta, la puta! ¡Apunta, la puta! ¡Aquí está, acá está, acá está! ¡Por demasiado rápido! Voy con ustedes, voy con ustedes. A mí, déjenme las lanzabinas. Nuestro amigo Frank dice que juega más arena. ¡Ey! ¿Y cuántos puntos tienes en arena, Frank? ¿Por qué mis paradas? ¡Ah! ¿Quieres lanzabinas? ¡Porfis, dame un escudote de esos, porfis! Tienen, hicieron triple, triple rampa aquí. ¿Me das la escopeta? Estas, estas rampas no las tienen ni abajo. ¿De qué color es la escopeta? ¿De qué color es la escopeta? ¿De qué color es la escopeta? Convídenme, ¿no? Convídenme. 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 Llevas jugando arena como tres meses, Frank. ¿Dices? ¿Alguien quiere material? Quiere. Mi hija tiene siete añitos, Frank. Mi hija tiene siete añitos. Pero lleva más puntos de arena que yo. Yo llevo cuatro mil... Como cuatro mil doscientos. Y ella lleva como seis mil quinientos. ¿Qué te pasa? Rápido, Rápido, Rápido. Es que está la nave. Vamos, vamos, vamos. Vamos Freddy, vamos, Freddy. Prepárense, Susan, Max. Se cae con sus armas. ¡Vamos! ¡Cirlo! Se vivieron. ¡Huyeron en la lancha! ¡Huyeron en la lancha! ¡Ahí se está preparando la nave! ¡Fui a... Usana, yo la manejo. ¡Estoy experta! ¡Venga! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vamonos! ¡Todos! ¡Donde la vean! ¡Disparen! Va a querer revivir wey ese wey va a querer revivir ¡Pero se va a las 3 zonas! ¡Yo tengo que matar! ¡Muerto! 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 ¡Qué sabrosa loot! ¡Uy! ¡Qué impresionante está esto! ¡Ah! ¡Traía eso! ¡Estaba con todo! ¡Excelente, brujita! ¡Mira! ¡Hay más loot atrás! ¡Uy! ¡Bastante loot! ¡Vamos por el loot! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mira! ¡Ya hay más loot todavía! ¡Oh no! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Una escopeta morada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Burbujita nos ganó pisada! ¡Allá, burbujita! ¡No hay una escopeta para mí morada, azul! ¡No, no, 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 no! ¡Hay mucho material! ¡Lo que me hacía falta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya me subí! ¡Súban! ¡Excelente, excelente! ¡Gracias, Mau! ¡También échame a mí! ¡¿Por qué me están impudiendo?! ¡Ah, no me han aventado! Sí, Frank, somos acá, pues, por el norte Aquí creo que había un loot sabroso ¿No? ¡No! Ok Me voy a poner un botiquín Ok Porque ya está quitando de dos en dos Excelente ¿Tienen un botiquín, papi? Sí, yo tengo, yo tengo uno ¡Ah! ¡También es lo mismo! ¡Nos tiré! ¡Tengo tres mil de material! ¡Uy! ¡Ay, no voy a no agarrarlos mis pescaditos! ¡Claro! ¡No crees! ¡Hala! ¡Ya la escopetoca esa! ¿La llevo? ¿La quieres tú? ¡Si quiere! ¿No tiras azul? ¿No? ¡No! 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 ¡Ya tengo una morada! ¡Ah, ok! ¡Vámonos! ¿Quieres los escuditos? ¿Ah? ¿Quieres los escuditos? ¡No, no! ¡Ya ya los completan! ¡Vámonos! ¿De qué hora juego? ¿De qué hora juego? A veces... La verdad no tengo horario, Frank Pero a veces jugamos en la madrugada Como a las... A las doce, a la una, a las dos A las siete de la mañana A veces en la noche Pero regularmente La mayoría de las veces ¡Ahí está! ¡Hay gente, gente aquí! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No hay gente! ¡No hay gente aquí! ¡Guila! ¡Entira, nada! ¡Ah, que朋友! ¡A la otra! ¡No hay gente! ¡Vájalo, vájalo, vájalo! Bien, hay que despegar a nuestro amigo Llegamos Estás juntos Yo lo digo, lo estás rellegando tú No, ya Excelente, que bien Uy, balas de salto Ven, ven, ven Tómatele, 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 Mau Estudio, estudio, nos están localizando ¡No! ¡No tiene vida! ¡No tiene vida! ¡Uy, mató! ¡No, mira más de aquí! ¡Aquí está no! ¡Excelente, excelente! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está no! ¡Espera, la nave, me voy a ir para abajo porque la nave nos está tirando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí está no! ¡Anda! ¡Ay, me tomaron hasta acá! ¡Muerto! ¡Buenísima, buruquita! ¡Ahora, estúpame, buruquita! ¡Con todo, con todo, buruquita! ¡Ahí hay alguien de atrás! ¡En el piso, en el piso hay alguien! ¡Me van a tirar! ¡Ay, no! ¡Tú puedes, buruquita, tú puedes! ¡Ok, ok, ok! ¡Pero está abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Uy, caíste en medio de todo, buruquita! ¡Escóndete, escóndete, porque son muchos! ¡Uy! ¡Uy, qué buena! ¡Buenísima, moruquita, que eres! ¡Mata que se quedó tirado a uno! ¡Va a ir para atrás! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¡Gira la dorada! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! ¡Queda como dos, dos, dos! ¡Mírelo! ¡Pon doble rapa! ¡Mírelo, te va a salir uno por atrás! ¡Mírelo! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Buenísima! ¿Dejaste el lanzamendas? ¡Ah, no! ¡Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ándele, ándele, muero! ¡Escéente! ¡Uy! ¡Superman anda con todo! ¡Ándele! ¡Se va a morir! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Jujuy! ¡Cuidado, te van a tomar! ¡Excelente partida, brujita! ¡No, no! ¡Ahí está, enfrenta uno! ¡Agua, se va a tirar! ¡Metal, metal, metal! ¡No le hagas cajó a ti! ¡Alé, alé, 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 a ti! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No te van a tirar a ti! ¡Construye, construye! ¡Excelente, excelente! ¡Construye, no te cortes en el pasto ese! ¡De cara a tus armas! ¡Vas a ganarla, brujita! ¡Vas a ganarla! ¡Vivita, me da una roca! ¡Vivita a matarlo! ¡Vale, corriente! ¡Uy, buenísima! ¡Vamos, por la izquierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Impresionante, brujita! ¡Qué buena partida! ¡Ahí van a aparecer, ahí van a aparecer! ¡Círalo, ahí está! ¡Uy, qué buenísima! ¡Esa tiene brujita! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Te va a pegar, te va a pegar! ¡Ándale! ¡Bien puesto! ¡Te me estás poniendo mal de ping! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vieron tres, pero no! ¡Ojalá yo lo... ¿Es un trío completo? A ver, no me va a asustar. ¿Qué a la izquierda o la izquierda o la izquierda o la izquierda o la izquierda? ¡Excelente! ¡Qué buena, qué buena! ¡Cuidado, no te van a pegar por atrás! ¡Por arriba! ¡Buenísima! ¡Tienes anteciencia de material! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Eso es todo, brujita! ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Qué bien, qué bien! ¡El rifle es alto! ¡Morrado! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Impresionante, brujita! ¡Están agresados! ¡Quédate arriba, quédate arriba! ¡Y pon este... Pon un ladrillo si puedes! ¡Bueno, te van a tomar, te van a tomar! ¡Se quieren tomar! ¡No te, no te... ¡Hay que quédate bien a esa altura! ¡Está bien a esa altura! ¡No te va a caer tanto! ¡Ah, agarraba una nave! ¡Agarraba una nave! ¿Qué agarraba? ¿Qué agarraba? ¡El, el, el agarrotrón! ¡Ese agarratón! ¡Sí! ¡Sisparle, disparle! ¡Si lo puedes con libre asalto! ¡Tíralo! ¡Cuidado por ahí! ¡El izquierdo te pueden tirar! ¡Anda alguien por la izquierda! ¡Se escucha, se escuchan los pasos! ¡Mira, ahí está, ahí está! ¡Son, son, 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 son individuales! ¡Uy! ¡Mira, porque el otro me lo es de su equipo! ¡Uy, se va a morir! ¡Eso, brujita! ¡Excelente! ¡Tíralo! ¿A dónde crees que iba, verdad, brujita? ¡Sí! ¡Tíralo, está! ¡Ve por él, ve por él, ve por él! ¡No le pegó ni uno! ¡Es tuyo! ¡Pone con él, pone con él! ¡Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo! ¡No te quedes quieto! ¡No te quedes quieta, no te quedes quieta! ¡Pone con él, pone con él! ¡Pone con él, pone con él! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vámonos! ¡Excelente, brujita! ¡Esa es la mejor partida que te has aventado de todo lo que hemos jugado en Fortnite! ¡Super pro, chicos! ¡Con tan solo 700, mija! ¡Es una pro! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos llegado al final del directo y cerramos con broche de oro como se debe, brujita! ¡Te luciste, mija! ¡Eres excelentemente muy buena! ¡Cuántos kills te metaste, mija! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡98! ¡Ocho kills! ¡Excelentísima la partida! ¡Excelentísima! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ya saben, este, no se olviden de darle like! ¡Gracias por sus compartidas! ¡Si quieren, síguenos en nuestra plataformita, la hojita! ¡Y ahí también pueden disfrutar de otros videotras más! ¡Así es, chicos! ¡Y gracias por sus likes y sus compartidas! ¡Muchas gracias, Isaac, Miguel, Iker! ¡Muchas gracias, Leonardo, Lola! ¡Muchas gracias a todos por habernos, vernos! ¡Así es, no se olviden de darle like aquí a la página del Face! ¡Y activen la campanita! ¡Y también siguenos en nuestra plataforma, la hoja también! ¡Así es, chicos! ¡Muchas gracias, excelente! ¡Me quedé impresionado, burbujita! ¡Yo también me voy con un muy buen sabor de boca con esto que acabo de ver! ¡Realmente estoy muy orgulloso de ti, mija! ¡Está bien! Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el directo. Y muchas gracias, Mau. Hasta la próxima. Jugamos, yo creo que en la nochecita. ¡Hasta luego, chicos! Frank, no se olviden de darles el follow ahí, por favor. Le agradecemos mucho el apoyo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡A ver, tengo! ¡Azira, con este! ¡Ya me voy! ¡Hasta luego, burbujita! ¡Ya me voy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!